Hoy abriremos un montón de sorpresas interesantes Kinder. Y sin duda encontrarás un montón de nuevos héroes dentro. Hombre fuerte Un divertido juglar No es fácil ser malabarista. Tienes que practicar mucho. Solo los artistas de circo más hábiles podrían ser malabaristas. Soy el artista más experto y puedo hacer malabares con todo. Incluso el helado y el algodón de caramelo. Soy el mejor. Vendedor de algodón de caramelo He estado trabajando en el circo mucho tiempo desde mi niñez. El circo es mi destino. Trabajé en diferentes circos donde hacía malabares, caminaba sobre zancos e incluso volaba en lo más alto. Pero ahora es difícil para mí realizar todo esto. Pero todavía hago felices a los niños vendiendo algodón de caramelo. Chico cañón Los más valientes y los artistas del circo más valientes son los dobles. Actuamos en los actos más peligrosos pero realmente emocionantes. Hoy voy a subir al cañón para que me disparen muy alto. ¡Atención! Voy a volar como un verdadero superhéroe. Gimnastas del circo Hay muchos milagros en el circo. Los más grandes tienen lugar justo debajo de la parte superior. Los artistas del trapecio realizan su espectáculo allí. Cuando vuelo por encima de los espectadores usando las estrechas cuerdas me veo como una hada. Los espectadores miran mis actuaciones con las bocas abiertas de la emoción. ¡Estoy en la cima! Un divertido payaso Todos los niños sueñan con ser adultos. Y todos los adultos sueñan con ser niños. No quería ser adulto porque la infancia es la mejor parte de la vida. Y me inventé un camino. Cómo seguir siendo un niño y divertirme para siempre. Todos los payasos hacen a la gente feliz. Son como niños. Chica en una pelota Soy muy hermosa y graciosa. También me gusta elegir la ropa. Actúo en el circo para mostrar a todo el mundo lo hermosa que soy. Cuando aparezco en el escenario todo el mundo está mirándome solo a mí. Todos los espectadores se sorprenden con mi belleza. Y me gusta mucho. Técnico de laboratorio Es tan interesante trabajar como un ayudante de laboratorio. Hago medicinas, trabajo con análisis y mezclo líquidos en tubos de ensayo. Sueño con la creación de una medicina que hará que todas las personas estén sanas. Y ahora estoy trabajando en la poción de la eterna juventud. Pero en vez de eso siempre obtengo una mezcla explosiva. Estudiante de radiología Siempre quise ser un superhéroe, pero no existe un lugar donde se pueda estudiar esta profesión única. Por eso decidí convertirme en radiólogo. Puedo ver a través de la gente con una ayuda de la máquina de rayos X. ¡Genial! ¿Sí? Es una verdadera superpotencia para el verdadero superhéroe. Un jefe médico He estado trabajando en este hospital mucho tiempo. Estos días estoy trabajando con nuestros pacientes más pequeños. Necesito medir la temperatura y poner inyecciones. Pero los niños tienen miedo de las inyecciones. Por eso tengo que hacerlas con caramelos. ¡Oh, oh, oh! Dentista Ayudo a los pacientes que tienen problemas con los dientes. Puedo solucionar cualquier problema dental que tengas. Puedo sanar cada diente, incluso si solo tienes 32 o 132 dientes. Y para aquellos que ya han perdido sus dientes, puedo hacer una preciosa y sólida prótesis. Cardiólogo Soy el médico más importante del hospital. Estoy trabajando con el órgano más importante del cuerpo, con el corazón. La vida de una persona depende de un corazón sano. Los diferentes pacientes acuden a mí y sus corazones son diferentes. Por ejemplo, el robot tiene una batería en lugar de un corazón normal. ¿Es tan fácil curar a un paciente así? Solo tienes que cambiar la batería gastada por una nueva. Cirujano de servicio En mi niñez me gustaba coser y bordar. Me dijeron que esto solo era para las niñas, que los niños deben jugar al fútbol, al baloncesto o al béisbol. Pero no escuché a nadie y seguí haciendo todo lo que me gustaba. Cuando aprendí a coser bien, me convertí en el cirujano más famoso del mundo. El oftalmólogo más experto ¡Qué mundo tan asombroso! Tenemos muchas cosas hermosas alrededor. Qué lástima que los demás no puedan ver todo esto. Es por eso que la profesión de oftalmólogo es tan importante. Puedo recuperar la vista de todos. Me gusta ayudar a todos mis pacientes. El otorrinolaringólogo Cualquiera que tenga problemas de nariz, garganta y oídos, sea bienvenido a mi gabinete. Soy un doctor muy experimentado y he visto mucho durante mi carrera. Una vez, incluso curé un elefante que oía muy mal con su oreja derecha. Cuando estaba durmiendo, los pájaros hicieron un nido en su oído. ¡Ja, ja, ja! La princesa de la música Me gusta tocar música. Estoy tocando el arpa tan bien que todos los pájaros se desmayan de emoción. ¿Pero dónde está mi príncipe de hadas? ¿Por qué no viene a descubrir quién toca la música tan impresionantemente? ¡Ups! Tal vez también se haya desmayado de emoción debido a mi música. Príncipe Es insoportable ser un príncipe de hadas. Hay muchas princesas en todo el mundo. Y cada princesa tiene el sueño de que el príncipe derrote a un dragón por ella. Pero, ¿dónde puedes encontrar tantos dragones? Ahora hay menos dragones que princesas. Pero no es un problema para mí. Vamos a comer, ganar fuerza e ir a dormir. La reina del castillo del cuento de hadas Soy la persona más feliz del castillo del cuento de hadas. Mi príncipe ya no persigue dragones ahora y vive conmigo en mi acogedor castillo. Aunque tengo pelo gris en las orejas y una trenza, todavía soy una princesa joven por dentro como hace 100 años. Nosotras, las princesas de hadas, permanecemos inmutables para siempre. Princesa Soy la princesa de hadas más joven. Estoy brillando por mi belleza de hadas. Espejito, espejito en la pared. ¿Quién es la más hada de todas? Oh, tranquilo, lo sé sin tu ayuda. Yo soy la más hada de todas. Solo una princesa Es fabulosamente difícil ser una princesa de hadas. ¿Es tan exasperante arrancar flores y esperar a mi príncipe? Siempre estoy esperando, pero nunca viene. Tal vez no pueda encontrar un dragón. ¡Qué tontería de historia de hadas! Cuando venga, tendrá un gran problema. Lo enviaré a buscar otro dragón. Viejo rey Incluso aunque sea viejo, estoy lleno de fuerza y valentía. He vencido a muchos dragones en mi camino. Cientos, miles, millones. Ni siquiera puedo recordar el número. Pero mi mayor victoria es mi reina. Gané su mano y su corazón. Y le dediqué todas mis victorias. Página del castillo del cuento de hadas Soy demasiado pequeño para ser un príncipe y derrotar a dragones. Pero soy un chico valiente. Oh, si pudiera crecer más rápido y derrotar a los dragones. Pero me temo que no habría suficientes dragones para mí. Si no hubiera dragones, derrotaría a las princesas. El abuelo dice que es aún más difícil derrotar a las princesas. Sereno, zartanos. Soy el marinero más experto. Me gusta comer comida sabrosa y dormir mucho. Soy tan hábil que nadie puede comer ni dormir más que yo. Puedo comer y dormir en cualquier lugar. Incluso en el ancla. Es hora de subir al mástil. Es el único lugar donde no he comido ni dormido todavía. Locard es un marinero muy importante. Mi ojo de águila y fino oído ya nos han ayudado mucho. Percibo cualquier peligro, incluso cuando todavía está sobre el horizonte. Puedo oír la tormenta que viene, incluso cuando todavía está el cielo claro aquí. Mi punto fuerte es la navegación celestial. Pero no tengo ni idea de dónde navegaremos esta vez. El marinero principal es la persona más importante en la cubierta. Bueno, ¿qué tripulación tengo? Solo holgazanes, vagos y halaganes. Hay solamente una persona trabajadora que soy yo. Estoy cocinando y ordenándolo todo. Estoy harta, quiero relajarme. ¿Qué te apuestas? A que me bajaré de este barco en la siguiente isla desierta. Solo entonces entenderás quién es la más importante de esta nave. ¡Viejo perro de mar! ¡Brrrr! Soltad amarres, levad anclas, zarpemos, parada completa. ¿Qué? Sí, no, todo hacia adelante. El bombardero es la persona más importante en la cubierta de armas. ¿Es tan emocionante ser un pirata? Tienen muchas armas, pistolas y sables. A los chicos les gustan mucho las armas, las pistolas y los sables. Soy el niño más feliz del mundo y lo mejor es que puedo disparar. ¡Piu-piu! Un pequeño mozo de cabina podría ser un gran ayudante. Me gustan mucho las aventuras, muchísimo. Hemos visitado muchos países. Tuvimos un montón de emocionantes aventuras y conseguimos ricos tesoros en nuestro camino. Cuando crezca, definitivamente seré un capitán de un barco pirata. ¿Es tan divertido ser un pirata? El capitán es la persona más importante en el barco. ¡Yo-ho-ho! Soy el pirata más famoso. ¡Que me aspen! Las bodegas de mi nave están llenas de tesoros. Y ese no es el final, rayos y truenos. Voy a comprar dos más. No, cien buques más y llenarlos de tesoros también. Todos los tesoros del mundo serán míos. ¡Arrrr! El leñador con el hacha. En realidad no soy un maderero. Soy un genial escritor. Mi trabajo es escribir historias. Una vez, escuché que el trabajo al aire libre ayuda a poner las ideas en orden y activa los procesos cerebrales. Pero no me ayuda de ninguna manera. Me siento engañado. El carpintero cualificado es su propio jefe. Puedo construir un bungalow. Me gusta mucho. Pero esta vez algo va mal. Parece que tengo el martillo equivocado y los clavos equivocados. Necesito comprar una cinta adhesiva. El maderero con la sierra, sierra todo a su manera. No soy muy listo y soy realmente perezoso. Pero puedo cerrar rápido y he oído recientemente que el trabajo al aire libre activa los procesos cerebrales. Si cierro un montón de madera, seré el más listo aquí. Es interesante. ¿Cómo soy de inteligente ahora? El pequeño peón de obra en vez de una excavadora grande. La gente piensa que los ayudo a trabajar. Para ser honesto, busco tesoros piratas. Esta mañana he encontrado un antiguo mapa pirata debajo de mi almohada. El tesoro pirata está señalado en este mapa. Interesante. ¿Quién habrá puesto el mapa? Pero... ¡Mantenerlo en secreto! El capataz está a cargo de los constructores. Ser encargado es una tarea con mucha responsabilidad y difícil. Solo una persona muy seria, hábil e inteligente podría ser un jefe. Por ejemplo, yo. La habilidad más importante de un jefe es poder hablar en voz alta. Para hacer sus peticiones audibles incluso para personas sordas. Este es nuestro pintor principal. Manténlo entre nosotros. Yo soy la persona más importante aquí. A nadie le importaba el trabajo. Yo convencí al abuelo, que él era la persona más responsable. Le dije a papá y al tío que trabajar al aire libre es muy útil. Puse el mapa del tesoro bajo la almohada de G. De modo que acabó el hueco para la piscina. Ahora el trabajo se hace más fácil. Un pequeño ayudante, todo humanitas. No tengo nada que hacer, pero siempre quiero estar ocupada. Yo ayudo a todos en sus turnos. El abuelo y el padre ya me han expulsado. No quieren que yo les ayude. Ahora voy a llenar el hueco con agua y luego voy a interrumpir a mamá y a la abuela en su trabajo. Levantamiento de pesas, lo más difícil. En la niñez yo era travieso. Cuando crecí decidí usar mi fantástica fuerza para proteger a las personas más débiles y también para las competiciones deportivas. Yo soy el más fuerte. Yo soy el rey de las bestias. Gimnasia artística. Caballete. Me gusta tanto saltar. Salto desde el momento en que he aprendido a caminar. Cada año salto más y más alto. Soy la mejor saltadora del mundo. Mi sueño es saltar sobre los rascacielos. La barra horizontal fue creada para los gimnastas más hábiles. Soy la más hábila aquí. Mis trucos son impresionantes. Soy la mejor gimnasta del mundo. Tú apenas puedes imaginarte lo impresionante que soy. Atletismo. Lanzamiento de disco. Cuando vivía en la playa me gustaba arrojar piedras al agua. Una vez arrojé una piedra tan fuerte que sobrevoló el mar. En ese momento comprendí que podría conseguir una medalla de oro en el lanzamiento de disco. ¿Y sabes qué? Ya he conseguido 100 medallas de oro. Artes marciales. El más marcial. Yo era el más débil y el más tímido de la clase. Todos los ancianos se rieron de mí y me ofendieron. En este momento empecé a practicar deporte. Ahora sé Kung Fu y nadie se atreve a reírse de mí. Ajedrez. El juego más inteligente. Soy muy viejo. Por eso soy tan sabio. Y sé un gran secreto. El cerebro siempre progresa. Esta es la razón por la que juego al ajedrez. El juego más inteligente jamás conocido. Soy tan listo ahora que solo yo puedo ganarme a mí mismo. Gimnasia rítmica. Elegancia y elasticidad. Todo el mundo sabe. Esa chica debe ser hermosa como la princesa del cuento de hadas. La gimnasia rítmica es la mejor opción si la chica quiere convertirse en una hermosa princesa. Cualquier gimnasta rítmica es muy, muy hermosa. Y yo soy la chica más elegante del mundo. Pulsa me gusta hipopótamo y suscríbete al canal si te gusta. ¿Qué más quieres ver? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!